Mi amor, por Dios, ¿y a ti siempre te han gustado las mandarinas? Marisela, ¿de dónde sacas eso? A mí nunca me han gustado las mandarinas. Bueno, en fin. Cuéntame, ¿cómo está Alejandrita, mi hijita querida? Rosalía, tu hija está bien. Ay, Ricardo. Marisela, dime, ¿por qué Ricardo se la pasa diciéndome Rosalía? Por Dios. Ricardo, yo soy Rosa Barris de Márquez. De Márquez. Y ahora, ahora, bueno, estoy aquí en este centro comercial porque estoy comprando unos regalos para Alejandrita y para mi esposo. Él es tan bueno conmigo, muy bueno. ¿Por qué lloras? Alergia, ¿tú sabes que siempre sufro de alergia? Ven, yo te voy a acompañar a las compras. Tú sabes que tú y yo somos muy buenas amigas, ¿no? Sí. Y hacía tiempo que no conversábamos. Es verdad. Marisela, acuérdate que tenemos la boda de Consuelo y Adolfo. Ay, verdad. Se casan mi mamá y mi papá. Se casan por fin. Después de tantos años. Ay, Marisela, ¿tú crees que me pudieras ayudar a elegir un buen regalo? ¿Tú crees que sí? Claro que sí, mamá. Yo te voy a ayudar. Ay, gracias. Permiso, Ricardo. No, no, no.